Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, Maxi, ¿cómo va? Hola, Diego. Nada, contar la anécdota de Maxi, que contaban a Atalanta que se lesionó y a los tres meses quería hacer fútbol y hizo fútbol. Así que hicimos un corazón enorme, una pila bárbara y un gran jugador. Espero que la gente de Granología lo llegue disfrutando. Un saludo a todos. Bueno, un gran Abel. Jugamos juntos con Abel y Andrés. Sí, en Atalanta. Eso aprendieron gracias a nosotros dos, después de que aprendieron a jugar. Pero siempre lo mismo con vos, o sea, en Atalanta te cortás el ligamento y a los tres meses querés jugar. No aguantaba más. ¿Te habías cortado el ligamento? Me rompí los ligamentos, sí, sí. Llevan seis meses. Bueno, pero creo que a los cinco volví a jugar. ¿Y a los tres hiciste fútbol? Sí, 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 volví rapidísimo. Ellos me decían, vos estás loca. Pero no, me sentía bien, me sentía bien. Porque, bueno, tengo buena masa muscular y eso me incluye también. Pero ellos me decían, estás loco. ¿Qué es jugar la BN en Argentina? Y no jugué mucho porque a los tres partidos me rompí los ligamentos, me perdí todo el año. Ah, claro que después volví a Lanús. Está claro que Ponce, este jugador me encanta. Más vino a dos veces. Sé que los partidos que jugué es durísimo. Es muy complicado, es difícil. Es muy difícil. ¿Esa era la BN en Cortellón? Con River. Claro, encima de esa BN, papá. Sí, no sé lo que es. Yo me lesioné en ese partido con River. Claro. En cancha San Lorenzo a los cinco minutos. ¿Sabes cuánto salió el partido? Siete a uno. Ah, sí. Siete a uno. Menos mal que salió a los cinco minutos y íbamos cero a cero. Claro, vos te fuiste. Te fuiste. ¡Safé! ¡Safé! Sí, está clarísimo. Si no, no.